horóscopo de escorpio para hoy 27 de noviembre no acapares más trabajo del que puedas hacer escorpio debes aprender a decir que no recuerda que la labor en equipo es mucho mejor para algunas cosas delega no te dejes llevar por la rutina si lo piensas hay algo nuevo que puedes hacer algunas dudas que tenías sobre el estado de tus cosas se irán resolviendo tienes miedo de no alcanzar las metas que te habías propuesto pero no será así tendrás buenas noticias sobre un amigo al que llevas tiempo sin ver te sientes con un poco de desanimo con tus proyectos pero pueden salir bien estás bien pero ten cuidado con los nervios no permitas que te guíen procura descansar o practicar alguna técnica de relajación elimina el estrés tienes algún que otro problema pero verás cómo desaparecen muy pronto por tu salud ten cuidado con lo que comes porque puedes tener problemas digestivos en videntes punto contienes a las mejores videntes y tarotistas no olvides suscribirte también a nuestro canal